Sigue la polémica en torno al triángulo entre el príncipe William, su mujer Kate Middleton y la amante aristócrata Rose Hambury. En este vídeo os voy a hablar del último encuentro que ocurrió no hace tanto entre la marquesa de Cholmondley y la princesa de Gales. Hay noticias al respecto de Kate y algunas noticias y algunas informaciones que se están haciendo virales en las últimas horas y que incluyen a Carlos III y a una segunda amante de William. Vamos a aclarar todo esto porque las informaciones no son, como digo, siempre hay que ponerlas un poco en su contexto. Lo que está claro es que ahora mismo el misterio sobre Kate Middleton está escalando a unos niveles en los que ya prácticamente se da cualquier teoría por cierta. Tenemos que decir que hace apenas unas horas se ha hecho viral una noticia, una noticia no, realmente un post en redes sociales que luego han hecho noticia sobre un mítico corresponsal de la BBC llamado Nicholas Wichel que afirma haber hablado con el rey. Por supuesto esto no lo dice él desde su cuenta ni nada parecido, es alguien que lo pone en su boca. Que ha hablado con el rey Carlos y que le ha confesado que ahora mismo se está reescribiendo un borrador sobre un nuevo plan de sucesión. Es decir, lo que ya estaba planeado, el príncipe William, heredero al trono, a la corona, rey de Inglaterra junto a su mujer Kate Middleton, parece que está invalidado. Lo cierto es que se le está dando mucha veracidad a esta teoría, pero nada más lejos de la realidad, porque resulta que este señor Nicholas Wichel se jubiló precisamente también en verano de 2023. Con lo cual no hay absolutamente nada en ese sentido. No obstante, otra cosa ya es lo que podamos pensar. Hay quien dice incluso que la casa de los Windsor se va a convertir en la casa de los Parker Bowles. Y luego también ha salido una noticia sobre una tercera amante de William, en este caso viene por parte de la televisión española, que en la mayoría de los programas y en concreto en algunos han llegado tarde y bastante mal. Se remontan al año 2017 a una escapada que hace William con unos amigos a Suiza a esquiar y entonces están en una discoteca. En las imágenes no se ve absolutamente nada, nada más que la sombra de William junto con una mujer. De ahí han dicho absolutamente de todo. Pero esa mujer, que tiene nombre y apellidos, es una modelo australiana llamada Sophie Taylor, más joven que él, más de 10 años más joven que él. En el 2017 tenía 24 años, a ver si no me fallan las cuentas, ella tendría 31 y él tiene 42 o 43, le lleva 10, 11, 12 años. Bueno, esto salió en su momento, que no es ninguna exclusiva mundial ni nada parecido. Lo que llama la atención, sobre todo de esas imágenes, que no os puedo mostrar porque no las he encontrado, sinceramente, es que William aparece muy eufórico bailando. Yo tampoco soy una cosa a la que le dé más importancia de la que tiene, sobre todo porque en Inglaterra tienen una cultura musical bastante importante, una cultura de club. Y en este sentido, bueno, pues es normal verlo bailar. A ver, no eran bailes de salón, era una discoteca. Entonces él está como muy efusivo, muy espíritu de la fiesta y se le ve, bueno, pues llama la atención en un príncipe. Por ejemplo, a mí me llamaría más la atención que eso lo hiciera el príncipe Felipe, que cuando lo hemos visto bailar, precisamente, pues será un poquito recatado. El príncipe William no, pero también hay que decir que es otra generación. Yo no es una cosa que vea rara. Pero bueno, aquí han ido liando un poco la madeja y han soltado estas dos noticias en las últimas horas y parece que están escalando a niveles importantes. Me parecía justo ponerla en contexto. Ahora sí, vamos al último encuentro de Kate Middleton con la amante del príncipe William el pasado verano en 2023. Y como os he dicho antes, os vais a quedar de piedra con los datos. Esto ocurre antes de toda la movida que tiene que ver con Kate Middleton. Y estamos hablando de una noticia publicada, además, en su momento, en el que dicen que Kate Middleton asistió en secreto, es decir, que estaba fuera de agenda oficial, a un festival de música electrónica junto a Rose Hambury. Un festival de música electrónica que definen como una rave, una fiesta rave, una rave. Quien no sepa qué es esto, en las noticias aquí en España, estos festivales clandestinos que se van a un pueblo como a un descampado y están ahí días que ha habido quejas y todo eso, pues eso es, un festival de música electrónica. Este, eso sí, con toda la legalidad. Bueno, pues yo entiendo, a ver, que como digo, que es otra generación y que evidentemente a mí, en principio, esto no me parece tampoco especialmente llamativo. A ver, que la princesa Kate Middleton, que tiene una imagen, que la vemos cuando va a lo de los caballos, como toda la gente que va allí, con unas ropas del siglo XIX, ahí vemos a su hija con ese abrigo tan antiguo, no sé, pues claro, sorprende que vaya a un festival de música electrónica. Bueno, aquí la reina Leticia asiste a conciertos acústicos, no sería nada malo y al final, bueno, pues fomentar la cultura. Este es el festival anual de Houghton, celebrado en la finca de la propiedad real de Houghton Hall, en Norfolk, y que allí cenó con el marqués y la marquesa de Chamblee, es decir, Rose Hambury y su marido. Su marido, que recordemos, ayer dimos datos de que tenía, que la verdadera relación de su marido es un señor que vive en Francia. Dice, el festival que se celebra en los idílicos terrenos de la mansión señorial, con jardines de esculturas y un pintoresco lago, tiene una distintiva vibra de clase alta. Los asistentes pueden saborear una copa de la sangría inglesa Pimps o Prosecco, mientras disfrutan de la música y de las vistas panorámicas de la finca. El festival está especializado en música electrónica, como Afroduce, habitual de BBC Radio Six Music, el legendario DJ Fumiya Tanaka, cuya carrera abarca 15 años, y el DJ londinense Cole Super. Willow Smith, cantante e hija de las estrellas de Hollywood Will Smith y Yada Pinkett, estaba entre el reparto de ese festival como una DJ y artista de alto nivel que había aparecido en otras ocasiones. Dice, al parecer la princesa quiso hacerle, fijaos aquí la mala baba, quiso hacerle la competencia a su marido, el príncipe de Gales, a quien se vio entre los asistentes al club nocturno Coco de Camden en junio. Es decir, que a William lo pillaron en junio, que fue a un club, con los amigos o de juerga, y ella decidió hacer lo mismo. Claro, aquí lo que llama la atención en todo esto, porque al final son jóvenes, y bueno, sí es verdad que tienen... Claro, es que es monarquía inglesa, y Kate Middleton es como la princesa, la madre ejemplar, siempre clásica, siempre adecuada para cada cosa, pues dice que la acompañaron David Rock Savage, que es el nombre del marido de Rose Hanbury, y esta. Justifica el artículo que la familia mantiene estrechos vínculos con la realeza británica desde que se creó el título en 1815 para un pariente del señor marido. Dice además que David y Rose viven ahí, en Houghton Hall, en Norfolk, a solo 6 kilómetros del refugio campestre del príncipe William y Kate, Anmer Hall. Esto ya lo dijimos, que eran vecinos y ya está. Dice que Kate había asistido a una cena con la pareja el fin de semana, cuando al parecer le sugirieron que acudieran al festival, que se celebraba en la finca de Milacres, que rodea la histórica mansión paladiana. La propiedad, bueno, una propiedad antigua, más de 100 habitaciones, y dicen que una fuente de este periódico, The Independent, confirma que Kate asistió a la cena en Houghton Hall. Después de la cena, uno de los invitados sugirió que Catherine Kate fuera al festival y se fue con Rose Hambur, y aquí ya no dicen nada del marido, es decir, que se fueron las dos. Catherine estaba nerviosa por la idea, pero después de muchas discusiones con su guardaespaldas, finalmente acudió, eso sí, con mucha seguridad, sin William y sin el señor marido. Hombre, el señor marido tiene ya 62 años, no lo veo yo en una rave, sinceramente. No porque, oye, que con 62 años hay gente que está súper joven, pero es que este señor, de las veces que lo hemos visto, iba a hecho un cuadro, con estos trajes clásicos y demás. Bueno, nos cuenta aquí cositas de Kate Middleton y Rose Hamburie, porque si este fue el último encuentro, pues al parecer fue por algo. A ver, yo me imagino el contexto. El contexto no deja de ser un festival de música electrónica. Uno va a un festival de música, pues no, ni a hacer ganchillo, ni a beber agua. Entonces, bueno, a lo mejor en esa euforia que pueden llevar este tipo de acontecimientos, alguna de las dos se les soltaría la lengua. Y eso es lo que sugiere un poco el artículo, que al parecer hubo una discusión bastante grande entre la propia Kate y Rose Hamburie. Claro, esto, este verano de 2023. ¿Me vais a decir que a estas alturas, y según hemos leído en un montón de artículos, cuando Kate descubre aquí que pasa algo entre su marido y esta en 2017, seis años después se va con esta a un festival de música y se van las dos? Bueno, pues yo no me quiero imaginar esa conversación. Claro, en todo esto, pues podríamos decir, bueno, pongamos que William jamás ha sido infiel a su mujer Kate con Rose Hamburie. Pongamos que, como mucha gente está diciendo que esto es nuevo, que lo están diciendo ahora, pero que esto es nuevo, que no había ninguna información al respecto en artículos que yo he podido consultar de solo hace unos años, que son las mejores amigas del mundo y que, oye, que aunque la otra es un poquito más joven, pues oye, que se van las dos de marcha a un festival de rave. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo es que esto no lo veo. No lo veo, y más cuando están saliendo más noticias sobre el embarazo de Rose. Es que, claro, aquí al final hilamos una cosa con otra. Carlos de Inglaterra preparando un plan de sucesión. Que no me lo creo porque, además, la fuente que dicen es una fuente que se jubiló y que no ha hecho ninguna declaración, que además lo he ido consultando en las noticias. Y ahora que esta puede estar embarazada. Y ya tenemos a otro más para la línea de sucesión. Bueno, en todas estas noticias hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, pero eso ya os lo pondré en otro vídeo, a ver si encuentro la imagen, que me ha llamado mucho la atención porque la última aparición, digamos, mediática de Rose Hanbury es de hace apenas unas semanas cuando se la incluyó en un libro de decoración. Y el libro de decoración se llama Aves Raras, o Pájaros Raros, o Pájaras Raras. Y aparece ella en su casa, que ella además llevaba el Instagram de su casa. Aquí las cortinas, esta, todo súper clásico, todo súper rococó. Y todo, bueno, pues a unos niveles que yo a mí personalmente creo que en una casa así yo no estaría cómodo ni de broma. Pero, como digo, hay rumores que apuntan que efectivamente Rose Hanbury, la amante de William, podría estar embarazada. Lo contamos ayer, parece, bueno, según la teoría que manejábamos ayer, que esto fue el detonante ya de la crisis total de Kate Middleton, que podría haber desembocado incluso en un intento de suicidio, sino en un intento de suicidio, en una especie de colapso mental o una crisis de ansiedad tan fuerte que sería la causa real por la que ella está escondida o recluida. Bueno, pues sobre esto se dice que William, oliéndose un poco el percal, decidió compartir información con algunos medios de estas informaciones tontas que salen de la nada de Harry y Meghan, pues para evitar un poco que se revelara el rumor de esta aventura, que no sabemos, oye, si Rose sigue embarazada, si forma parte de un malévolo plan mayor que desplace a Kate, no solo con el divorcio de su marido, sino de una posición de reina. Bueno, pues en este sentido, un presentador de un late night, Stephen Colbert, menciona en este artículo que empezó con la coña ya el martes por la noche. Que el marido gay de Rose Hambury, que realmente, bueno, él hizo aquí una coña, ¿vale? Pero empezó a decir como que no, que para liar más la madeja el marido gay de Rose Hambury era amigo de Kate y que así se conocieron los dos, ¿eh? Bueno, esto... En fin. Hacen referencia a lo de 2019 que comentamos en otro vídeo, lo de la inyección, diciendo que los tabloides británicos quisieron informar de todo esto en ese año, pero que la Casa Real utilizó esta ley para decir esto fuera. Y luego, como la parte de la prensa internacional, como no están allí y no son tan críticos, pues recogen un poco las otras versiones que publican los tabloides. Y no van más allá del asunto, porque yo he leído en un portal español que hoy está dando mucho bombo a todo esto, desmentir completamente lo de Rose Hambury, lo de que hubiese una mala relación entre William y su padre, bueno, un montón de cosas entre William y Camila, pero hoy dicen todo lo contrario. Bueno, pues al final, oye, al final las redes sociales en este sentido si adquieren poder es porque están colocando las piezas del puzzle mucho mejor que los medios que a lo mejor se someten a otro tipo de intereses. Yo lo dije, que además William amenazó con demandar. No sé si llegó a poner la demanda, porque no hay más noticias al respecto, pero ahora dicen eso, que esta señora tiene tres hijos, Rose Hambury, dos gemelos y una niña, de la niña se rumoreó que si se parecía a William, eso ya digo yo que no se parece a William. Y nada, los gemelos nada que ver, pero los gemelos nada que ver ni con William ni con el marido, es que no se parecen en nada. Se llaman Alexander y Oliver y la niña Iris. Bueno, la ponen a Rose Hambury como que esta quiere escalar hasta llegar a lo más alto. No sé a quién os recuerda, a mí desde luego lo tengo claro, a la señora Camila. Y que en la coronación de Carlos III, uno de sus hijos, pues que fue paje de honor. Y que además estuvo jugando, esto ya me parece sórdido, con el hijo de Kate y William, el hijo Mayor, el heredero del heredero. Yo, sinceramente, la verdad es que... A ver, ¿cómo vamos a saber si está embarazada? Si no la vemos. Yo en las fotos que he visto, lo que pasa es que estas pueden estar hechas desde hace mil años. En las fotos que he visto en ese libro que os he dicho de Rose Hambury, es un libro de decoración, no se le hace ni entrevista ni nada. Aparece mostrando la casa, las cortinas y las vistas de la ventana. Ella aparece muy delgada y en todas las fotos que existen, la verdad es que es una chica, fue modelo y aparece bastante delgada. Con lo cual, incluso hay una de ella embarazada y no parece ni que esté embarazada. Con lo cual va a ser muy difícil saber si esta se ha quedado embarazada y por supuesto de quién. No sabemos si de William o de tal. Pero en cualquier caso, de ser cierto, ese encuentro que tuvieron en verano de 2023, estas dos, me parece brutal. O sea, imaginaos en el festival de la Rave, yo estoy con tu marido, tú eres una... Bueno, eso pudo ser, pero vamos, que yo digo, si eso realmente hubiera ocurrido, con tantas tonterías que se filtran y que se dan por válidas, no hubieran contado ya esto. Yo personalmente lo pongo en duda, yo creo que Kate se huele que esta no es trigo limpio. Hay que mantener las apariencias, hay que mantener cositas, pero de momento es que no sabemos nada de Kate. Yo... Ya sabéis por dónde tiro, por dónde me inclino, tema salud mental, que creo que es el detonante de todo. Y de ahí ya podemos ir escogiendo caminos, vías, ramificaciones. Pero bueno, en fin, lo voy a dejar aquí. No sé si tenéis más datos al respecto sobre este encuentro, que yo además, es que lo publica además un diario serio, no estamos hablando de un tabloide, estamos hablando de Independent. Independent. Entonces, pues bueno, algo de verdad puede tener. Ahora, no van más allá. También hay que decirlo. Y cuando no se va más allá, a mí me huele raro. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal. Más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.